Gracias. A ver, es muy fácil, dicen en Morena y sus aliados que lo que quieren es conservar más gubernaturas. Yo les diría ojalá y lo que quisieran es conservar la vida de los mexicanos. Más de 150 mil asesinatos y más de 40 mil desaparecidos, señores legisladores, son claramente morenarcos, eso es lo que son. Están coludidos con el crimen organizado y están generando muertes. Claramente no saben sumar, pero esta es la realidad. No la van a aceptar públicamente porque saben que vamos en el bloque opositor a ganar en 2024. Tres millones y medio de mexicanos votaron por nosotros el fin de semana. Un poco más de tres millones y medio votaron por ustedes, con todo y el aparato del Estado, con todo y el abuso de poder desde Palacio Nacional. Claro que hay tiro.